El gobernador del estado de Jalisco y coordinador de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Cambio Climático de la Conago, Enrique Alfaro Ramírez, presentó esta mañana en Madrid la Alianza Mexicana de Gobernadores por el Clima, que establece compromisos con la acción al medio ambiente para alcanzar los objetivos planteados por el Acuerdo de París, los cuales plantean 10 estrategias transversales de alto impacto desde la escala subnacional y de manera complementaria con la Federación. Desde Madrid, Enrique Alfaro puntualizó que todos los acuerdos fueron acordados por los mandatarios estatales. Agregó que los 10 compromisos serán claves ante la emergencia e inacción que por muchos años los gobiernos nacionales dejaron de cumplir, informó Luis Everardo. Agregó que los 10 de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos y Cambio Climático de la Comisión de Medio Ambiente,